Para que estudiar te cueste menos, todos los estudiantes primarios y secundarios de escuelas públicas de la capital contarán con el boleto estudiantil gratuito. A partir del 10 de marzo podrán retirar en puntos habilitados por la municipalidad el boleto estudiantil gratuito. Contarán con dos viajes diarios para asistir a la escuela. Con este boleto se beneficiarán más de 50.000 estudiantes de más de 200 escuelas de San Miguel de Tucumán. Boleto estudiantil gratuito para que estudiar te cueste menos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. El gusto saludarlos como siempre por el 5 de Super Canal. También por Cadena 3. Una nueva entrega informativa de Teleflash. Como siempre hasta ahora, el único noticiero verdaderamente tucumano. Ivana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Hoy con mucha información. Con mucha información, como siempre. ¿Cómo la ha tratado este día? Muy bien, muy bien. ¿Y el suyo? No, bien, tranquilo, normal, como siempre. Trabajando ya miércoles, esperando el fin de semana. Así es. Con mucha actividad. Viaje a Catamarca. El domingo tenemos San Martín, el Clásico. Y el lunes va a jugar Atlético de Tucumán. Como siempre. Sus fines de semana siempre son movidos. Bastante agitados, por suerte. Así es. Bueno, los números de teléfono iban a 4-22-22-53. 4-22-21-33. Otro de los números para que los televidentes se comuniquen con nosotros. Teleflash.hotmail.com, nuestro correo electrónico. Y también a la gente que nos sigue a través de internet, www.canal5.tucumán.tv. El Facebook, Teleflash a Tucumán y nos pueden ver también por YouTube. Así es. Noticiero Teleflash en YouTube para la gente que nos sigue en las redes sociales. Hoy, como cada miércoles, Ivana, la columna de Educación Vial va a estar con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Seguramente con un tema interesante para que la comunidad analice cuáles son las precauciones en el tránsito, los derechos del peatón y también del que maneja un vehículo. ¿Comenzamos a desarrollar? ¿Qué te parece? Comenzamos. Muy bien, tiene que ver con la reunión del Comité de Crisis que se ha cumplido en esta jornada. Ustedes saben que las últimas lluvias han causado bastante daño en el sur de la provincia, con algunos puentes que no están en condiciones, el desborde de algunos ríos. También, en primer término, es la palabra del Secretario General de la Gobernación, doctor Pablo Yedri. La verdad que el último episodio tuvo que ver con una crecida muy importante del río Chirimayo, realmente muy brusca. Esto generó, por un lado, inconvenientes sobre la Ruta Nacional 65, que fue socavada y fue interrumpida en forma transitoria. Hoy está circulando con precaución y se está reparando. La verdad es que las imágenes de nuestra gente, de la DPA, de Vialidad, trabajando en el cauce del río Chirimayo, con la correntada esa, son realmente, diría, llegando al nivel de heroicas, la verdad. Y hay un trabajo muy importante, causando piedras enormes para lograr sostener estas cosas. Bueno, generó en alguna pequeña, en tres familias de la zona de Alpachiri, un pequeño desborde del río, que, bueno, fueron asistidas. Y, bueno, después del Chirimayo generó la crecida en el río Gastona. Volvió a complicar esto al barrio San Roque de Arcadia. Seguimos teniendo en Arcadia cerca de 200 familias evacuadas, 200 personas evacuadas de este barrio, que es un barrio que requiere que terminemos de solucionar un canal que se llama el Arroyo de las Lanzas, para solucionar la situación. Por ahora es esto, en Neogasta estamos alquilándole casas a la gente que se ha mudado definitivamente, mientras tanto podamos reconstruir sus hogares definitivos en zonas donde ya no podrán volver, porque en Neogasta y Sur de la Sarta hay zonas que han quedado para siempre tomadas por el dique de Río Hondo, ¿no? Así que, bueno, seguimos con preocupación la situación, seguimos con mucho trabajo y seguiremos trabajando con el Comité, previendo un marzo todavía bastante lluvioso. ¿Se ha previsto algún tipo de ayuda al Gobierno de la Nación? Se ha solicitado, todavía no hemos tenido la llegada de ayudas nacionales, pero bueno, vamos a seguir pidiendo, hemos pedido para el barrio de Arcadia puntualmente nuevamente pedido, pero no hemos tenido todavía, salvo la llamada, sí, de la Ministra de Desarrollo, solidarizándose con nosotros, todavía la llegada de elementos no ha llegado. Bien, con respecto al tema de que las lluvias van a seguir, doctor, y van a ser más intensas, de acuerdo a las previsiones. ¿Qué medidas ha pedido usted al respecto? Bueno, seguir, en realidad lo que tenemos que hacer en este momento es pasar esto trabajando fuertemente en aquellos lugares donde cae. No se pueden hacer obras finales, contarles también que estamos presupuestando la obra sobre la ruta Interpueblo, sobre el Río Seco, que está interrumpido. Vamos a hacer un badén, apenas baje el agua para poder hacer un paso transitorio y estamos presupuestando una obra que estará cerca de los 40 millones de pesos para resolver este puente, con fondos provinciales de vuelta. Así que, bueno, estamos intentando que todos los lugares de la provincia estén conectados. Tenemos algunas zonas en Palomino, Melcho, en donde la Custre está trabajando para llevar elementos, porque deben estar aislados. Y también recordarles que en la ruta que va a Gonzalo, después de Gonzalo, tenemos todavía interrumpida la ruta, y estamos trabajando y creemos que la semana que viene, o fines de esta semana, ya vamos a poder tener paso completo por esta ruta. Y con respecto a este tema, también hemos conversado con el secretario del Ministerio del Interior, Agustín Fernández, quien ha confirmado que ya están trabajando en la zona. En el día de ayer, y ya empezando este mes de marzo, hemos recibido la información del delegado comunal de Alpachiri, el señor Moreno, que venía una creciente del río Chirimayo. En función de eso, a partir de ahí, a todos los delegados comunales que integran la cuenca del río Gastona, lo hemos puesto en sobreaviso, para que tengan tiempo de avisar a sus vecinos de la situación en la que se encontraba. Dios, gracias, aguantó bien lo que es Alpachiri, la zona del Molino, con algunas personas que sí le entró el tema del agua de lluvia en esos lugares. En el barrio San Andrés, en la zona de... San Roque, en la zona de Arcadia, también hemos tenido los inconvenientes por el crecimiento del río Gastona. Y en todas las defensas, en lo que es Santa Cruz y La Tuna, en la zona de Monteagudo, la creciente no ha sido de los mismos niveles que hemos tenido al finalizar febrero, así que no tenemos novedades negativas, digamos, en esos sectores. ¿Ya han asistido a la gente que se encontró afectada por esto? En la reunión en el Comité de Emergencia, nos dice que la gente de Desarrollo Social ya está en el lugar viendo cuáles han sido los daños, pero sí están trabajando en el lugar tanto la gente de Desarrollo Social, del Ministerio del Interior, la gente de la Dirección Provincial del Agua y la gente de Vialida Provincial. ¿Tiene una cantidad aproximada de gente que se ha visto afectada? Ahora, quedan números de cerca de 200 familias que vienen de la inundación anterior y que continúan, digamos, en la escuela CONET en Arcadia porque todavía no pueden volver a sus hogares. Vialidad, en tanto, está trabajando con los problemas que se han dado por los puentes y que han colapsado en las distintas rutas, sobre todo en el sur de la provincia. La situación de hoy, gracias a Dios, por lo menos es igual a la de ayer. Digamos, no tenemos ninguna novedad de gravedad. O sea, puentes que han colapsado, seguimos con el del río Seco. Y rutas que está interrumpido, el tránsito sigue la 312, donde se está trabajando, que ya se liberó el río Gonzalo, y ahora se está trabajando en el paso del río Potrero. ¿En qué tiempo se estiman que se producirá la bajante de aguas? Qué difícil esa pregunta. Según los pronósticos, vamos a seguir con lluvia. Incluso este fin de semana parece que también vamos a tener de nuevo tormento. Y según los pronósticos de Minetti, hasta los primeros días, hasta la primera quincena de marzo, vamos a seguir con lluvia. ¿Hay ciudades que ya están incomunicadas en el interior? No. Las únicas incomunicadas son las que les conté recién, en la zona de Potrero. Que es, digamos, están asistidas de todas maneras, ¿no? Porque fue el helicóptero de la provincia llevándole insumo, agua, incluso la gente del CEPAPI, porque ahí también tuvieron un problema con la toma de agua. Entonces la gente del CEPAPI fue en el helicóptero a llevar materiales para restituirle el servicio de agua potable. Muy bien, entonces, ese era el panorama que hay en estos momentos en el sur de la provincia. Se espera un mes de marzo con muchas lluvias. Y en las imágenes de archivo veíamos nosotros también las consecuencias que han traído acá a nuestra provincia las constantes lluvias que se vienen dando ya de un tiempo a esta parte y de manera realmente intensa. Nos ocupamos de otro tema ahora, Ivana. Otro tema, así es, Daniel. Desde el Ministerio de Salud insisten en tomar las medidas que tienen que ver con la prevención del dengue. Lo cierto es que ya hay 18 casos confirmados de dengue en Tucumán y por ese motivo nosotros hemos conversado con Sandra Tirado, del Ciprosa. Bueno, hasta el momento nosotros tenemos un total de 18 casos confirmados en la provincia desde que empezó, digamos, la temporada que está incursando actualmente la enfermedad. Tenemos dos pacientes pero en el acumulado de pacientes tenemos 18. Esas 18 personas todas tienen el antecedente de haber viajado a lugares en donde hay dengue y que al volver a la provincia empezaron con la sintomatología, consultaron y se les confirmó la enfermedad. O sea, no tenemos casos de pacientes que no hayan viajado que eso es lo que cambia, digamos, por ahí la situación epidemiológica de la provincia cuando empiezan a aparecer casos que nosotros llamamos autóctonos. Es decir, cuando ya empieza a circular el virus dentro de la provincia y no en personas que viajaron y contrajeron la enfermedad en otro lugar. Así que, bueno, ahora lo que nosotros queremos pedirle a la población es como está todavía volviendo gente de vacaciones, volviendo de lugares en donde pueden haber contraído la enfermedad, que todas las personas estén atentas a la aparición de síntomas y presentan fiebre de inicio brusco, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre en donde no hay otro foco, o sea, no hay tos, no hay dolor de garganta. Que consulten porque nosotros tenemos que por un lado confirmar o no la enfermedad para saber cómo va a seguir ese paciente y por otro lado hacer las medidas que nosotros llamamos de bloqueo. Eso significa que trabajamos tanto en el domicilio del paciente como en las manzanas que están alrededor del paciente para evitar que sea picado por un mosquito ese paciente y lleve el virus a otra persona. Muy bien, a tener en cuenta entonces las palabras de la doctora Sandra Tirado a la prevención en la casa, sacar todo lo que pueda acumular agua para prevenir este tipo de enfermedad. Dejamos de lado el dengue, nos ocupamos de la educación porque también en el interior se realizó un acto por la apertura del ciclo electivo donde asistieron los ministros de gobierno y de educación. Dando inicio de clase en todos los establecimientos escolares de la provincia y diferenciándonos con otras que no han podido empezar las clases por cuestiones de no ponerse de acuerdo. El gobernador Juan Manzún nos encargó junto al ministro de educación Juan Pablo Vic Mayer y al intendente de Montero Pancho Serra el inicio de la clase en esta escuela tan especial porque no hay muchas en la provincia que ya estén enseñando a chicos que van desde los dos años. Me parece que Montero representa para Tucumán un lugar emblemático tanto por la historia como por la cultura como por el protagonismo político. Nos parecía muy importante entonces iniciar el acto del ciclo de clases en el sur en esta ciudad que tanto le ha dado a los tucumanos. Calidad educativa es la palabra que resume toda nuestra aspiración es decir nosotros tenemos una tarea fundamental que es que cada niño y niña esté en la escuela y cada joven esté en la escuela. Ahora bien una vez que tenemos eso lo que tenemos que hacer es que la escuela sea un ámbito donde se le dan oportunidades. El nivel educativo en Tucumán está muy bien está muy bien por supuesto necesitamos trabajar mejorar porque esto es una tarea continua. El Estado debe ayudar acompañando a que esa vocación que es natural en los docentes tenga un correlato económico. La indicación del gobernador Manzur que los docentes estén bien pagados. A partir del 3 de marzo los docentes tucumanos van a tener un salario inicial de 9.720 pesos que se va a 11.340 pesos en el mes de agosto. Eso pone a Tucumán entre las provincias que mejor le pagan a los docentes de todo el país. Muy bien esto lo ha acontecido entonces en la escuela de Monteros donde se dio marcha también el ciclo lectivo en el interior de la provincia. Antes de la pausa recordamos las vías de comunicación para que esté en permanente contacto con nosotros los teléfonos 422-2253-422-2133 ¿Qué más tenemos Ivana? Y tenemos teleflash arroba hotmail.com nuestro correo también nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.canal5.tucuman.tv Muy bien el Facebook Teleflash a Tucumán para que nos envíe los mensajes correspondientes. Dentro de poco ¿Vendrá Gabo para la columna de espectáculo? La estamos esperando todavía. La estamos esperando por lo pronto hoy ya la vimos. Hoy ya la vimos ya está dando el puntapié inicial para el retorno de las columnas de espectáculos acá en Teleflash los miércoles hoy dentro de un ratito estamos esperando que llegue también el doctor Jorge Rodríguez Robledo con la columna de Educación Vial mañana quiere tocar Ricardo Vega el doctor Richard Vega con la columna de salud la pausa continuamos con más información ¿Qué pasa con el dólar? superó la barrera de los 16 pesos en instantes en Teleflash Canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien así se dice continuamos con más información acá hay alguien que quiere comprar dólares ¿Sí? ¿Usted? No, yo no tengo no tengo ni pesos bien hace mucho que no vemos al menos yo el verde billete está ahora qué raro este país el blue está más barato que el oficial así que seguramente los arbolitos lo han comprado a 9 pesos lo están vendiendo a un poco menos de 16 ahora así que siempre hacen negocio siempre ganan bueno superó la barrera de los 16 pesos nosotros hemos dialogado con el economista Eduardo Robinson nos dio su opinión acerca de este comportamiento de la moneda norteamericana el dólar de ayer en la jornada de ayer ha tocado los 16 pesos por supuesto la expectativa en la jornada de hoy tanto cómo se va a desenvolver si es un techo o esto en alguna medida es algo que está dejando que el banco central que la moneda norteamericana continúe digamos ascendiendo está interviniendo el banco central desde la semana pasada que por el momento no había intervenido y estamos viendo una demanda un poco más sostenida en primer lugar creo que hay que también tener en cuenta algo de la estacionalidad la gente está bueno cobrando sus sueldos bueno hay demanda porque por un lado por ahí las expectativas de que el tipo de cambio siga subiendo no se han estabilizado y están a la espera de lo que es la liquidación de la cosecha de la cosecha gruesa es decir la liquidación de la cosecha de soja que va a empezar a comienzos de abril y bueno por el momento hasta que no haya concreto un arreglo con los fondos buitre y hasta que no empiece la liquidación de la cosecha gruesa los cálculos que hace el mercado es que bueno por el momento hay mucha cantidad de pesos en el mercado pese a que el banco central está haciendo un esfuerzo de astringencia monetaria pero por supuesto todavía hay un déficit fiscal que hay que cubrir y que hasta que no esté la otra fuente de financiamiento que va a ser básicamente la emisión de deuda bueno esta dinámica no le permite al banco central absorber toda la liquidez que debería absorber en el mercado y entonces las presiones en el dólar continúan como también continúa todo lo que tiene que ver con la dinámica de los precios esto es algo que lamentablemente hasta que como digo no se dé en algunas situaciones vamos a seguir viendo que el dólar bueno tiene este comportamiento en el primer bimestre claro se abrió el cepo y el dólar estaba alrededor de los 14 luego ya se ubicó en los 15 y bueno yo entendía que el dólar estaba más o menos en ese nivel hasta bien entrado el primer trimestre del año a partir de ahí bueno empieza todo este sinceramiento que tiene que ver digamos con el tipo de cambio que como digo por ahí puede estar en alguna medida inducido por el propio banco central para bueno mejorar la rentabilidad de los sectores exportadores y sobre todo también incentivar a la liquidación de la cosecha gruesa y a las cerealeras que bueno que todavía pueden hacer algún tipo digamos de liquidación por stock acumulado información que tiene que ver con la política Mariela Dominicelli ha realizado una presentación la cual le ha impedido a Luis Saca asumir como diputado tras una decisión de la jueza María Servini de Cubría ¿cómo es la historia? bueno esta persona estaba en quinto lugar en la lista de Cambiemos se da la primera interna por lo menos acá en la provincia en este sector político había asumido otra persona una mujer Teresita Villavicencio quien renuncia para que asuma Luis Saca que sigue en la lista ¿qué pasaba? se tiene que analizar por el lado del cupo femenino por eso es el reclamo de Dominicelli para que ella ocupe la banca y no Luis Saca nosotros bueno hicimos un planteo ya en diciembre en lo personal en diciembre del año pasado en una carta documento al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó donde yo en lo personal ya advertía esta situación que si ella era una reserva de derechos se llamaba se llama donde advertía esta situación que bueno si ella renunciaba le correspondía a una mujer que sigue en la lista en realidad nosotros como Frente Renovador le aportamos 95.000 votos a esa lista entonces tiene mucho que ver también el segundo lugar y por otro lado cuando me tocó firmar para la candidatura yo firmé segunda y aparecí luego en la lista quinta entonces esto no es de ahora sino esto que ya viene de mucho más atrás ¿por qué firmó que iba a aparecer segunda y luego quinta? ¿por qué es esta situación? ¿qué le dijeron? en realidad bueno no hubo tiempo de absolutamente nada después no dieron la respuesta suficiente esto siguió y bueno y advirtiendo la situación que me ocurrió a mí y que fue de público conocimiento entre los medios más importantes en Tucumán sabíamos cómo era el arreglo político entonces por eso nosotros previmos esta situación y bueno y fuimos incluso hasta una cautelar firmada por Sevilla y de Cubrina para que pare la asunción de SAC hasta que se arregle y se lleve a esta situación ¿la ley qué dice en sí sobre esta situación? la ley en realidad dice que es escogimiento pero nosotros lo que apuntamos a que es un fraude al electorado porque esto ya era algo previo no era un consenso cuando uno se sienta todo a ver cómo se va a armar una lista esto es para eludir la ley de Cupo para los personales para eludir la ley de Cupo es solamente colocar una mujer para que ocupe ese lugar y después retirarla y hacerla renunciar ¿cómo estaba conformada la lista? por Facundo Galletón del PRO por Teresita Villavicencio de Radicalismo Luis Saca Radicalismo Romano Noche Radicalismo y seguía yo del Frente Renovador ¿pudo hablar con Luis Saca? no, todavía no no, todavía no ¿tiene intenciones de hablar con él para plantearle cara a cara esto? sí, en realidad si se da la oportunidad no hay ningún problema pero esto ya está en la cuestión en la causa ya de por medio 25 grados 8 la temperatura acá en la capital tucumana ya está Jorgito ya está acaba de llegar sí, sí pensábamos que no llegaba no, él dijo que siempre llega sí, llega bien más información en esta emisión de Teleflash tiene que ver con una nueva ley que ya fue promulgada y que tiene que ver con el derecho intelectual la explica Ariel García para nosotros es una enorme satisfacción poder decir que la legislatura de manera unánime haya logrado una sanción de esta característica y por sobre todo que hoy se convierta en ley a través de la promulgación del vicegobernador Ovaldo Jaldo entonces venimos a fundamentalmente a seguir concertando con los empresarios que son los que nos acercaron a esta preocupación y con la alegría de decirle al pueblo de Tucumán de que hemos podido dar sanción y promulgar una norma que se pone al lado de los empresarios y que protege al interés tucumano Bien, ¿cuáles son los puntos de esta norma? Fundamentalmente quitarle el poder de policía a instituciones nacionales que vienen a Tucumán solamente a recaudar y que mínimamente deberían tener una filial o al menos oficina donde se puedan conocer se pueda ver la cara visible de quienes son los que recaudan a través de los derechos intelectuales que se le atribuyan a cualquier evento que se hace en nuestra provincia Relacionado a este tema porque esto fue una solicitud de la unión de hoteles restaurantes bares y afines ¿qué pasaba? venía Sadaí por ejemplo y si no estaba el Diego del impuesto si no pagaba podía clausurar el evento podía clausurar el comercio esto ya no va a ser así también los organismos van a tener que fijar su domicilio acá en la provincia de Tucumán y también tributar acá en Tucumán para nosotros es un paso gigante en la parte de derechos intelectuales estamos totalmente a favor de los derechos intelectuales lo que queremos es regular un poco toda esta actividad que nos afecta económicamente muchísimo tenemos un impacto económico muy grande en nuestros establecimientos esto en la parte directa representa dos o tres salarios de trabajadores o sea que están ocupando puestos de tucumanos muy contento muy contento de haber dado este paso y bueno queremos seguir avanzando con todo esto ¿esta normativa que les va a permitir o que no van a poder hacer estas instituciones como Sadaí y Adicapif? bueno no en principio lo único que se hizo es esto lo que comentaba el legislador se sacó el poder de policía aparte de esto se aplazaron por un año los juicios y se los obliga a radicarse en la provincia para que hagan sus oficinas y puedan pagar sus tributos en Tucumán muy bien luego de la pausa va a estar con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo con su columna de educación vial minutitos más y ya volvemos jubilados como cada miércoles protestaron en la Plaza Independencia canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien continuamos con Teleflash y lo prometido es deuda ya está con nosotros el doctor Rodríguez Robledo Jorjito ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿todo bien? muy bien gracias a Dios ¿le gusta la escenografía o no? me encanta muy bien bien porque no lo habíamos consultado a usted no no pasaron por alto mi opinión si no 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 quería saber recién hoy me preguntaron ¿qué opina? ¿cómo lo ves? me alegro que esté conforme lunes y martes lo estuve viendo en noticieros así que bien me gusta menos mal porque si no ingeniero la cambiamos en el acto si no si me dijo si usted doctor la quiere modificar si no si Sergio me llamó para decirme ¿te gusta? si mandale que está linda bueno está buena entonces ¿qué tenemos? ¿una fotito para comenzar? tengo aquí alguna me dijeron que la gente me ha mandado unas fotitos para que veamos a ver ¿qué puede ser? a ver ¿cómo se interpreta esta foto? un hombre un inspector de tránsito supuestamente trabajando claro acá está parando el tránsito evidentemente senda peatonal con dos motovehículos trasladadas a la mano derecha en donde se observa que no hay casco protector no hay espejos retrovisores en las motos y tampoco se respeta la tolerancia de los ocupantes de ese motovehículo ya que hasta un menor de edad se ve en esa foto el inspector de tránsito ha detenido acá la circulación pero evidentemente no ha llamado la atención a estos conductores que están transgrediendo las normas de tránsito esto es en Yerbabuena evidentemente por la foto y por lo que dice acá el mensaje que nos han enviado frente al banco hipotecario en Yerbabuena así que bueno un llamado de atención acá para para los inspectores de tránsito de esta ciudad de Yerbabuena bueno supuestamente estaba para controlar eso exactamente para eso está acá este agente pero lamentablemente detiene el tránsito pero no el control preventivo con respecto a los que están circulando en la vía pública pero no pasa frecuentemente usted dice que no yo lo veo y a veces a la par mía tengo uno que está en moto sin casco y está el inspector de tránsito y pasa pasa bueno algo que sería muy bueno hoy han estado realizando controles por ejemplo la municipalidad de San Miguel de Tucumán en donde han estado parando la circulación de aquellos vehículos que ellos consideran hay que controlar los controles son muy buenos son efectivos deben ser prolongados en el tiempo y por supuesto deben ser serios a la hora de realizarse a los fines de generar la prevención que es lo que se está buscando acá nosotros debemos prevenir evitar y por supuesto concientizar a la ciudadanía y no recaudar a través de las contravenciones de tránsito una consulta tengo un amigo que vino del sur Charlie quiere comprar un auto bueno tiene recomendaciones que se necesita parte de plata un tema importante fuera de lo económico dentro de lo que hace al ámbito de una operación de compra-venta en este caso particular de un vehículo uno muchas veces se acerca por un clasificado de un diario por una publicación hoy a través de internet distintos medios que pasan revista de los distintos precios de los vehículos y de las fotos me muestran a mí distintos vehículos que se venden y se comercializan uno lo ve por la foto se acerca se traslada al lugar en el cual lo están exhibiendo y por supuesto se queda únicamente con lo que ve pero no es tan solo lo que se ve y el precio que me están dando sino que hay mucho más detrás de todo esto ¿no? ¿qué sería lo mucho más? particularmente la documentación del vehículo la gente muchas veces esto no lo tiene en cuenta o lo pasa lo deja de lado como algo secundario pero realmente acá lo importante fuera del funcionamiento que tiene el vehículo hay que verificar que no esté flojito de papeles como se dice exactamente como le gusta decir a usted que no esté flojito de papeles bueno esto realmente es importante ¿por qué? a ver a los vehículos se los puede embargar y en el registro pueden figurar embargos pueden figurar prendas porque ese vehículo no se ha cancelado en el crédito cuando se lo adquirió y quien compra sin haber tenido por antemano esta información o puesto en conocimiento este tipo de medidas judiciales o en el caso de una financiera cuando presta el dinero prende el vehículo hasta que le devuelvan el total de la operación quien compre va a tener serios problemas porque nunca va a poder transferir si no salda la prenda por un lado también es algo común esta situación Jorge esto se ve mucho ya la gente llama mucho para preguntar por esto pero lamentablemente llama cuando ya se ha equivocado cuando el error ya está hecho y es más difícil poder corregir este tipo de situaciones en donde se afectan los intereses económicos y el patrimonio de una persona de forma directa así que acá a tener presente el hecho de consultar primero a quien sabe de cuál es la documentación que está obligado el vendedor a entregarme y qué es lo que yo debo tener en cuenta a los fines de hacer una venta segura el certificado Z muchas veces no se exige cuando se quiere transferir es uno de los documentos esenciales y muchas veces pasa que hay que estar remitiendo una carta de documento al titular de ese vehículo para que me otorgue el certificado Z que es una obligación del vendedor para la transferencia estamos hablando acá a los fines de hacer efectiva una transferencia poner a nombre mío ese vehículo que he comprado bueno hay tres fotitos más que han mandado los televidentes a ver a ver si la podemos ver fotito tomada desde arriba Jorgito tiene que ver con los autos como están estacionados la doble hasta una triple fila ahí con el último vehículo como está obstruyendo la circulación bueno su alemán no pasa por el medio usted dice que no 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 acá para tener en cuenta esto miren bueno realmente es necesario que la municipalidad se tome el trabajo en esta época del año donde ya han empezado las clases el ciclo electivo de los chicos ha iniciado se vuelve y se cometen este tipo de infracciones en las escuelas es frecuente pero muy frecuente en el horario de entrada o de salida fácil 40 minutos en calle acá bueno no ubico la calle particular pero a ver en las intersecciones de los colegios que están en el casco histórico de San Miguel de Tucumán es frecuente observar hasta una triple fila en calle 25 de Mayo y Marco Paz me parece que es congreso al 600 congreso al 600 bueno acá hay un colegio particularmente en esta cuadra un colegio conocido de Barrio Sur muy cerquita de Tribunales del Palacio de Tribunales en donde esto es común todos los días realmente esto es caótico tanto para el vecino como para el transeúnte y el conductor de todo tipo de vehículo que se desarrolla habitualmente por la mañana o por el mediodía por esta zona y que este embotellamiento por supuesto no permite y no genera seguridad en la circulación y eso que se ha buscado fórmulas maneras para descomprimir el tránsito con el tema de la circulación de los colectivos y todo eso el punto está en que el microcentro de San Miguel de Tucumán es muy pequeño muy reducido las calles son muy estrechas y la gran cantidad de vehículos y motos vehículos dificulta la circulación ¿en cuánto se ha incrementado el parque automotor en los últimos años? le voy a dejar pendiente para la semana que viene se lo voy a averiguar pero se nota desde manera importante hubo una baja en lo que fue el año 2012 y 2013 en la venta de vehículos pero incrementó la venta de motovehículos y ahora se ha notado en gran medida la suba de la venta de los 0 kilómetros y por supuesto esto agolpa las calles de nuestra ciudad de nuestra provincia y por supuesto es el caos que hoy significa salida circular en lo que respecta a San Miguel de Tucumán como hierbabuena también en donde si uno se quiere trasladar de la mañana temprano desde la ciudad de hierbabuena a la ciudad bajar por 24 de septiembre realmente lleva mucho tiempo y es una gran odisea atento a la cantidad de baches de mal estado que se encuentra tanto la avenida como las calles interiores que tienen para poder circular quizás para evitar los embotellamientos y que por supuesto aún la municipalidad por lo pronto yo no he visto ni que hierbabuena ni San Miguel de Tucumán se pongan a trabajar en este sentido ¿no? Sí, es importante también porque ayuda a evitar accidentes un camino en buen estado bueno, acá como vos bien estás diciendo Daniel la educación vial la seguridad vial se forma a través de una trilogía que conforma el tránsito por un lado el peatón por el otro lado el conductor de todo tipo de vehículo y el tercer factor es la estructura vial el mantenimiento que tienen que tener las calles las arterias la señalización la nomenclatura vial que son las señales de tránsito los colores que deben estar presentes y que por supuesto es muy caro este mantenimiento pero evidentemente se debe trasladar y se debe agregar en lo que hace por ejemplo a hierbabuena la señalización de los reductores de velocidad los conocidos como lomo de burro realmente no están señalizados no están pintados y esto a pesar que la gente los puede conocer en su ubicación pero muchas veces una distracción puede generar un mal episodio yo tengo alquilado un lomito de burro los domingos cuando salgo de más deportes hay uno que no está pintado y lo trago siempre bueno esto es muy habitual en la gente que vive en hierbabuena y uno visita hierbabuena no por nada con respecto al intendente de hierbabuena pero si circula por hierbabuena tiene que conocer el estado también de las calles ¿se va a cambiar a hierbabuena? estoy momentáneamente viviendo en hierbabuena ahora estoy circulando mucho en hierbabuena yo sabía que por algo venía tanta relación ¿en qué country? no, ahí cerquita en la avenida cerquita, cerquita nomás vengo a casa acá en el centro también a ver a mi madre que le mando un saludo aprovecho ahora que nos está viendo como toda la semana y todos los días jorjito muchas gracias lo espero mañana antes que me vaya le voy a robar un saludito para un amigo Miguel Porcio que está cumpliendo años el día de hoy un hermano de la vida así que un saludo muy afectuoso para él bueno felicidades para él entonces me imagino que también lo ve sí, por supuesto nos está viendo el día sábado me dijo que es la invitación a su casa al festejo así que ahí vamos a estar perfecto gracias jorjito lo espero la semana que viene y mañana en los tradicionales jueves no falle no, mañana no le fallo mañana lo vengo a buscar yo bien, perfecto así me gusta luego de la pausa vamos a continuar con más información Canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien 20 y 53 minutos Ivana ya estamos en la parte final y ya estamos en la parte final y nos queda todavía información nos queda información como esta de los jubilados que como cada miércoles se reclaman en Plaza Independencia por el 82% móvil y bueno seguimos esperando este los dos juicios el juicio de Matasini y el juicio de Sale este que calculamos nosotros que que en este mes puede ser que haya alguna alguna novedad si sale eso favorable es muy importante porque este va a beneficiar a todos los jubilados y ayer escuchábamos todos los argentinos que el presidente promete el 82 el 82 móvil para todos los jubilados pero acá en Tucumán es importante que a los jubilados transferidos se les actualice los haberes si no se actualiza los haberes el 82 por más que lo dé la nación no no significaría un aporte importante para para los jubilados y seguimos este pidiendo también que nos paguen la deuda de las diferencias desde el año 2004 y aprovechando este medio convoco para el próximo miércoles a todos los jubilados porque este después de la entrevista que hemos tenido con el ministro de economía en marzo este volveríamos a tener una nueva reunión y de ahí veremos qué hacemos de acuerdo a los resultados de esa reunión y vamos a elaborar un nuevo plan de lucha para este año porque si llevamos 14 años y hasta la fecha no hemos logrado nada tenemos que cambiar la metodología de lucha en la reunión que tuvieron le prometieron mejorar el parte de sueldo bueno no es que nos prometieron pero hubo conversaciones de que el ministro iba a trabajar conjuntamente con la municipalidad porque también se ha planteado en esa reunión la problemática de los de los municipales y el ministro estaba trabajando en Buenos Aires este para que nos pagaran las diferencias posiblemente no iba a ser con efectivo este iba a ser con bonos pero de acuerdo a lo que nosotros acá este charlamos hay jubilados que si lo aceptan hay jubilados que no entonces vamos a plantear que el que quiera cobrar en caso que se dé con bonos que lo cobre y que no que quede una vía abierta para que lo haga de otra manera en la mañana de hoy estuvimos con las cámaras de Teleflash en el mercado del norte se ha iniciado la cuaresma y por este motivo hubo un importante incremento en la venta de pescados ¿cuáles son los precios? se lo contamos en esta nota el inicio de la cuaresma hace aproximadamente 20 días ha habido un incremento en el consumo del pescado bueno con respecto a los precios con respecto al año a diciembre del año pasado había un incremento un 20 un 25% algunos productos un 30% hay mucha demanda poca demanda de gente y hay un poco más de demanda que lo normal pero no no es muy mucho el incremento los precios de los pescados más o menos en cuanto rinden y bueno lo que más se consume es que es el filet de merluza que está a 85 pesos después el filet de atún está a 110 pesos el sábado que está a 45 pesos y después las hamburguesas de pescado que se consumen bastante también están a 90 pesos más o menos lo que la gente más está llevando ¿cuáles son? el filet de merluza y las hamburguesas de merluza son los precios que están más accesibles y dentro de todo sí y mayormente filet de merluza sábado surubí y en mayor parte lo elaborado ¿qué es lo que más te está llevando? lo que más consumen filet de merluza después ya hamburguesa de espinaca queso merluza de merluza de tomate queso merluza después ya milanesa calópez de atún milanesa de atún yo escuchaba la nota y estaba pensando un doradito en lo que fuera que al ingeniero me apuntaba también algo ya lo está deseando ¿es de consumir pescado usted? y de vez en cuando sí de vez en cuando de vez en cuando sí la verdad que en mi caso no es algo que esté en mi dieta diaria pero sí de vez en cuando también no es bueno es bueno bien preparado y demás bueno el jueves pasado un pacú atendimos muy rico bien como corresponde bueno Ivana nos vamos ya estamos pegaditos a las 21 horas mañana a las 20 le espero mañana a las 20 como siempre a ustedes también los esperamos será hasta mañana muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este su noticiero hasta mañana